Desde Montería, Córdoba TV5 Noticias Gracias por continuar con nosotros, ahora damos un repaso por los principales temas de actualidad nacional Estos sonidos son sinónimo de vida y muerte Y mientras unos médicos intentan salvar personas, otros luchan por su propia vida en los hospitales del país Al mismo tiempo, llegó la Ruta 90 Estas donaciones nos ayudan mucho, ya que utilizamos muchos elementos de protección para la atención de los pacientes Sí, un cambio en su labor habitual de entretener con la magia del cine a los colombianos Que hoy están llegando a clínicas y hospitales con elementos de bioseguridad para los médicos del país Les agradecemos por esta donación tan magnífica que nos diera, es un aporte muy valioso Son más de 200 mil los implementos médicos que la Ruta 90 de Cine Colombia Continuará entregando a los profesionales de la salud que día a día luchan por este COVID-19 Una ayuda muy importante, ya que el consumo de elementos de protección aumenta muchísimo por la asistencia de los pacientes asintomáticos Elementos de protección que ayudarán a evitar la pérdida de más héroes Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia ya son más de 60 los galenos que han perdido la vida a causa del COVID-19 Hemos tenido pacientes, personas muy cercanas a nosotros, compañeros que han fallecido Y lo único que yo les puedo recomendar es que nos cuidemos, cuidándonos cada uno, cuidamos a todos Mientras se reactiva el cine itinerante, la Ruta 90 promete llegar a varios rincones del país Con estas ayudas que muchos médicos reciben como una armadura contra el coronavirus